La sonrisa de un niño vale mucho en un país en el que los problemas sociales florecen en gran medida. Es por ello que la empresa Red Fox se ha propuesto contribuir a que la alegría de los infantes no se oscurezca y lo ha hecho llevando entretenimiento con el objetivo de agasajarles. Esparcimiento a los niños de las comunidades cercanas a la empresa, dentro del parque que también se construyó con el objetivo de que ellos tuvieran un lugar donde recrearse sanamente y pues es una actividad que incluye la entrega de juguetes, la entrega de unos refrigerios, actividades, juegos recreativos para que los niños pues tengan un momento de esparcimiento. 250 niños se hicieron presentes en compañía de su familia para disfrutar del evento en donde conducieron personajes artísticos. Es bonito porque hacemos una actividad que es para todos los niños de la comunidad y le llevamos, bueno tratamos de llevarle felicidad a los niños un rato que salgan de sus casitas de estar jugando en la calle para que se vengan al parque que la empresa tiene y les da para todas las comunidades cercanas y les damos un juguetito y así ellos pasan feliz la tarde. Un evento disfrutado por pequeños y grandes. Muy bien, les encantan los niños. Muy bien y me siento feliz también. Pues muy bien porque ayudamos a los niños de la comunidad, muchos papás de los niños que usted ve aquí trabajan con nosotros y pues es una actividad para el sano esparcimiento de los niños y llevar un poco de alegría aquí a la comunidad que está enfrente de la empresa. Empresa Red Fox es una instancia que durante este mes estará brindando la oportunidad para que la juventud acceda a un empleo. Imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias.